Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Como cada semana acaban cosas dentro del juego y obviamente otras entran Así que vamos a ver todas estas cositas que van a desaparecer, todas estas cositas que van a entrar Y vamos a darle caña Hoy es lunes, con lo cual he recogido ya los diamantitos del PvP Y estoy en 737 otra vez, bastante contento, poco a poco vamos subiendo Y el objetivo ya gente, a no ser que se me vaya la cabeza por cualquier caso El objetivo ya es, fuera coñas, llegar a King Galitas con lo máximo posible Ya sabéis que yo ya me he desintoxicado de este juego, estoy a muchas otras cosas, me lo estoy pasando muy bien en el OPTC Algún día volverá el Blazing, quién sabe, no lo sé Pero este juego ya me he desintoxicado Así que a partir de aquí voy a tirar en lo necesario para hacer los Guildboards de la forma más competitiva posible Y se acabó Nada de tirar 50 multis a cada banner, se acabó Obviamente seguiremos manteniendo la multi de respeto en cada banner Intentando mantener esa serie de one shot que hace muchísimo que no la hago Pero bueno, poco a poco Así que nada gente, como os mencionaba, vamos al lío, vamos como siempre al foro de Dead Marble En el cual como siempre tenemos todas las noticias de este maravilloso juego En el cual estamos todos absolutamente enganchados Llega Gloxinia, por fin El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El trapo Gloxinia el trapo Si no, yo siempre he pensado que era mujer Luego me dijeron, pero tío, si va en pelotas O sea, literalmente va en pelotas y no tiene pecho O sea, no es una mujer Y yo como... Hostia, es verdad Yo estaba convencidísimo, os lo prometo, eh De hecho es el rey, ¿no? O sea, era el rey del rey de Hada Y claro, era un rey Entonces, pues, ya, pues, todo tenía sentido Pero yo siempre pensé que era una mujer ¿Y qué vamos a tener? Pues Gloxinia roja y Gloxinia verde Creo que la verde era la de Coinshop Corregidme si me equivoco Da bastante igual Pero bueno, una Gloxinia que... Un Gloxinia que va a ser de banner Y un Gloxinia que va a ser de Coinshop Pero que estarán, como siempre, como estamos acostumbrados ya Los dos en el mismo banner Para si queréis invertirle unos cuantos diamantites Pues, diamantites Diamantites, ya es que estoy hablándolo inclusive Para invertirle unos cuantos diamantitos Pues que decidáis hacerlo Yo, como os mencionaba, le tiraré la multitud de respeto Y ya estaría No sé qué hacen los personajes Pero tendréis el HT, ¿vale, gente? Le tendréis el HT Porque, bueno, al fin y al cabo son personajes chulos A mí el tema de la temática de hacer equipos por categorías Eso me mola muchísimo Y me gustaría, ya ha llegado el momento Probar algún team del palo Pues un team de hadas O un team de gigantes O un team de tal Cosa que de momento no me dejan hacer Porque, bueno, Matrona está nerfeada en el PvP O no funciona en el PvP Cosa que me duele muchísimo Pero, bueno, estos personajes Recordad Personajes de banner Los dos van a estar en un banner durante dos semanas Cuando acaben esas dos semanas Pasarán otras dos semanas Y podremos comprar algo Loxinia de Coinshop Básicamente sin tirar Ni un solo diamante al banner Siempre y cuando tengamos Diez monedas de platino En el caso de que No esté rebajado Y siete monedas de platino En el caso de que esté rebajado Continuamos un poquito más para abajo Básicamente tenemos un nuevo evento Que realmente no entiendo muy bien Qué es lo que quiere decir Esto de aquí Porque parece ser que vamos a poder conseguir Mysterious fragments De las misiones diarias ¿Para qué? Ni puñetera idea Play count event Que esto básicamente será como Hacer un evento X cantidad de veces Y conseguiremos un Un reward increase O sea, una recompensa aumentada Realmente no sé Es que no sé a qué se refiere esto Sinceramente Aparte conseguiremos dos Skip tickets Cada vez que hagamos Una misión de patrol Cosa que os agradece mucho Porque ya sabéis que actualmente dan uno Y la verdad es que los skip tickets Son bastante Bastante codiciosos O sea, bastante codiciados La verdad es que el tema De los skip tickets Da gusto usarlos Pero bueno Como os mencionaba Podremos conseguir dos Durante lo que dure este evento ¿Cuánto durará? No tengo ni puñetera idea Pero durará Pues lo que tenga que durar Y aparte Tendréis más monedas A la hora de sharear La amistad con vuestros amigos Que ya sabéis que bueno Es la mecánica esta De ir al botón de amigos Y darle a visitar todo O qué narices era No me acuerdo Amigos Enviar todo Pues conseguiréis el doble de monedas Bueno No me hacen falta Tengo como 17.000 Pero en el caso de que os hagan falta Pues mira Se agradecerá Recordad Agregar a los máximos amigos posibles Que merece la pena gente Por otro lado ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un eventito Relacionado con hacer amigos Aquí tenemos a Gloxinia Que de nuevo me parece un trapito Pero es que encima Es un trapito Que da mucho mal rollo Con este evento Vamos a poder conseguir Una skin completa De Gloxinia Hasta donde tengo entendido No sé si es incluso arma y demás Pero bueno Lo que es el set De pecho y demás No sé si tiene arma este personaje Tiene arma supongo Tiene una chastifor de estas raras Tiene una lanza Pero bueno Un set Vamos a poder conseguir un set Vamos a poder conseguir Share and receive friendship coin Esto realmente no lo he entendido Porque si tú ya tienes la lista llena de amigos ¿Qué tienes que hacer? ¿Borrar a un tío y volver a aceptarlo? Está feo Está bastante feo Pero bueno Hacer un amigo Que si sharear las friendship coins Y ya está Y conseguiremos En la coin shop Ah se conseguirá Por ítems de amistad Me la voy a rushear Porque tengo guardados un montón Tengo curiosidad Mirad esto gente Mirad esto Mirad esto aquí Me voy a rushear la skin El primer día voy a tener la skin al tope Y no voy a tener al personaje Estaría bastante feo Pero bueno Por aquí tendríamos El personaje como tal Como siempre Los típicos bundles Para poder comprar las skins del personaje Imagino que será una skin UR y dos SSRs Que las típicas Pues bueno Que tendremos que comprar Y que cuando desaparezcan de la tienda Podremos comprar por diamantes Un poquito más adelante Me gusta esta skin Porque me recuerda mucho a Jao O sea me gusta Me gusta el marco que le han puesto Porque me recuerda mucho a Jao Pues si alguien no sabe quién es Jao Le faltan mis respetos Pero bueno Volverán también los Los marineritos Imagino que en dos tandas Como siempre Así que pues bueno Si queréis comprar algunas skins De alguno de estos personajes Que os falten Pues deberíais hacerlo Por último Tenemos el engraving Obviamente para la señorita La señorita Oh dios mío Para Meláscula Nunca va Meláscula Puedo volver a empezar el vídeo Engraving para Gloxinia Y ya estaría ¿Hace falta hacerle engraving a Gloxinia? No ¿Hay que tirar el banner de Gloxinia? Tampoco No hagáis eso Aunque bueno Igual meten algo interesante en el banner Pero lo dudo La verdad Lo dudo bastante Nada más Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like Y suscribiros al canal Para más contenido De Seven Deadly En Gran Cruz Nada más Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!